Belkis Concepción Bailando y gozando con tranquilidad Gozando con salsa y cordón Veré que búgalo Para arriba es la linda pareja que está enamorada El que se lo sepa que lo cante, gris La tiene media, 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 media La tiene media, 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 media La tiene media, 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 media Se siente como allá en la noche La meclamaría Y la panza bailando y gozando con tranquilidad Gozando con salsa y cordón Veré que búgalo Para arriba es la linda pareja que está enamorada Suena ese coro La tiene media, 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 media Media, 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 media La tiene media, 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 media Media, 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 media que me dio sal, 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 de la rodilla, que me dio sal, 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 de la rodilla. De envera, mi María, de la rodilla, de la suya, María, 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 ¿cómo estás? Hay bastante, hay bastante, hay bastante Que en vez del disconcepción invita Del disconcepción invita El coro no lo oigo Música Se la subía, María es tan sencilla, María es lo que está, hay bastante, ay yo, ay yo, que me, mi María, se la subía, María es tan sencilla, María es lo que está, hay bastante, ay yo, ay yo, que me. Gracias por ver el video.